Pueblo de Venezuela, en estos momentos se está consumando el golpe de Estado a la Constitución y a la democracia. Estamos en las horas del fraude del régimen para anular la voluntad mayoritaria expresada hoy por los electores. La renuncia es imposible. Todo el que conozca a Nicolás, al presidente Maduro, sabe que él tiene un peso enorme, enorme en el orden moral. Es su columna fundamental, que es el legado del presidente Chávez, una enorme responsabilidad histórica.